Ahí están, ahí están, miren, yo, sí, ahí están, escondidas las cabrones, pero ahí están. Pero por más que hagan trucos y las hacen... Ahí va a estar que se canso, que se me hagan, no las pueden meter, no las van a hacer, sí, está. Por más que se aguanten del aire, ahí están, dice, ¿cómo me veo? Yo digo, bien, para no meterme en pedos, bien. Se muestra otro y le dicen, a ver, ¿cómo se me ve aquí azul? Y, pues azul, ¿cómo se me ve, tenejo? ¿Me veo gorda? Y yo, no, es para su gorda. ¿Qué difícil? No, nada, 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 se te ve bien. Y tú así aguantándote la pincha risa. Oye, ¿no se me ven las patas muy placas? Ni siquiera las había visto, cabrón, y que la pesaba. Ay, no, no es la foto, no, no, ya, ya, basta. No hay de mi talla, es un desmadre esto, ¿sabes qué? Pase querida vida, mamá, quedario, solo a la casa y ustedes qué. Viva su Navidad, ya, vámonos. Ay, mi amor, no es así, ya, llorando, y te pincha risa, y me corriendo. Ay, la chica, ya, vamos.